de enero a julio de 2021, los seis estados que concentran el 50 por ciento de las víctimas de homicidio doloso, que es Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. Estos estados concentran la mitad de los homicidios dolosos en el reporte y aquí estamos viendo que Michoacán pasó del quinto lugar al tercero y Jalisco del tercero al cuarto y el Estado de México también ha cambiado de lugar. Adelante, por favor. Estamos trabajando, como usted lo ordenó, presidente, con acciones en 50 municipios con mayor incidencia delictiva en homicidio doloso. Desde el 20 de julio dio inicio esta estrategia para ampliar de 15 a 50 municipios prioritarios donde ya se están realizando acciones focalizadas mediante las mesas de construcción de paz, así como el fortalecimiento de la inteligencia operativa y también de la presencia territorial de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Adelante, en los 50 municipios prioritarios se concentra el 46 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en julio de este año. Nosotros no hacemos un comparativo contra el año anterior porque eran otros municipios los que estaban en esta tabla y cuál ha cambiado de lugar. decir que en julio de 2021 se observa una disminución general de 5.9 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en estos municipios en relación con el mismo periodo del año previo, en donde tres municipios no registraron variación, 19 de estos municipios registran un incremento de 56.4 en promedio, mientras que en 28 municipios los homicidios disminuyeron 29.8 por ciento. Aquí está la tabla que estaríamos presentando de manera mensual.